Estamos en, hola buenas, estamos en Marrakech, Marrakech y en capital de Maroc Esta zona dice que esta mezquita es casi más de mil años esta antigua, antigüedad Pero como esta ha venido hace cuatro meses antes, el terremoto lo cerraron Aquí todo todavía Seguimos un poco de agua, porque es el óleo ¿Qué digo? Ya, ya, ya ¿Qué digo? No, es un poco de agua ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, no, no No, no, no No, no Este es un país del continente de África, muy bonito. Aquí la cultura casi igual de como Pakistán, de asiáticos. Este es el otro. Este es el otro. Este es el otro. Gracias por ver el video.